Tienen que agarrarlo por encima del hombro, ¿no? Un cobre diario fue víctima de hurto en momentos que realizaba labores propias de su oficio. Los asaltantes lo abordaron por el corregimiento de la palmita y lo despojaron del dinero que portaba, producto del oficio que desempeña. El cuerpo de bomberos de la Jagua de Ibirico lo auxiliaron y lo trasladaron al hospital local donde recibió atención médica, debido a que los maleantes lo agredieron en diferentes partes del cuerpo. Ahí está, llegaron. Ahí llegaron los compañeros. Sí, sí, ya los están recogiendo. ¿Cómo? Que le pregunten si él conoce a los compañeros. ¿Tú conoces a ellos, los compañeros de tuyo? Sí, sí. Amigos, mira, aquí llegaron unos. Ahí llegaron unos amigos suyos. Aquí llegaron unos amigos suyos. Nos invitan ellos. ¿Tú no tienes el número de Adrián, flaco? Sí, sí. ¿El flaco qué? El número de Adrián. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al parque de las almohábanas, La Paz Cesar.